¿Has experimentado un exorcismo? He participado de exorcismo. Y en las liberaciones, yo misma las he realizado. ¿Qué viste? Que me tocó ver. Uy, de todo. Cuando hay posesión demoníaca, tienes que ir con un sacerdote. Pero no puedes ir sola a un exorcismo. Lo hicimos con el canal de Latina. Fuimos a ver una situación de incubus dentro de una casa. Y resultó que al costado vivía la prima. Y comenzó a gritar la prima, a llamarnos. Y yo estaba grabando en otro ambiente. Dice que deberías irte. Debes de irte, debes de irte. Le expliqué a la de Latina. Vamos a tener que ir a la otra casa porque algo está pasando. Íbamos y su mirada estaba así. No me miraba. Ya estaba posesionada por este espíritu. Era un demonio sexual. Esos cincubos tienen sexo con las víctimas. Y la mayoría son mujeres. Y le dije a la reportera, mejor hay que salir afuera. Porque hay que tener mucho cuidado con esto. Pero lo vamos a grabar de todas maneras. Y yo siempre le dije a la reportera, ten mucho cuidado y no hables con ella. Y en una de esas ella habla. No te tengo miedo, le dijo. Y se empezó a reír. No me tienes miedo. Empezó a reír. Criega, amigos. Ahora para ustedes, algo de onda. Hola y bienvenidos a Plus Ayudando Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... Soraya de Los Ángeles. Soraya, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Italo. Contenta de estar aquí. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir. En serio, es un gran gusto poder conversar contigo hoy. Este, empecemos un poco con tu historia. Cuéntame, por favor, ¿cómo empieza todo esto? ¿Qué es lo que te lleva a ser vidente en Medium? A ver, te voy a contar que... Bueno, yo tengo este don de niña. Lo heredé de mi madre. Mi madre era vidente. Que en paz descanse. Y bueno, yo tengo esa percepción, esa visión, ¿no? Tanto de vidente como de Medium. Porque conecto con los seres que ya partieron. Y bueno, esto lo llevo desde pequeña. Desde el vientre de mi madre, diría yo. Ya nací con estas cualidades, dones, ¿no? De poder sentir, ver, escuchar. Porque tengo esta percepción bien desarrollada desde muy pequeña. Entonces, mi madre me guió un poco, ¿no? Me guió en esto porque yo no podía dormir con la luz apagada. Me sugirieron no ir a cementerios, no ir a velatorios. ¿Por qué no podías dormir con la luz apagada? Porque veía. Veía espíritus, por supuesto. Veía espíritus en el techo. Veía sombras. Porque así se me manifestaban cuando era niña, ¿no? Sombras oscuras, totalmente negras. Imagínate, me veía la oscuridad. Una sombra más negra que la misma oscuridad. O sea, yo me aterraba y yo no podía dormir con la luz apagada. Entonces, yo le decía a mi mamá, mamá, deja la luz prendida. Y yo dormía agarrándole la mano a mi madre porque sentía que algo iba a pasar. Sentía que esas cosas que volaban en el techo no se iban a ir. Pero de todas formas, tu mamá se esperaba eso de ti. O sea, que ibas a tener esa habilidad. Sí, sentía que yo algo estaba viendo y me creía. Por lo mismo que ella también tenía ese don. No tan desarrollado como el mío. Porque mi mamá leía el cigarro. Leía el cigarro, pero para la familia, en las reuniones. O sea, nunca... Es algo más personal. Claro, nunca se dedicó a leerle a la gente. No, no, no. Simplemente ella lo hacía y lo compartía con personas que ella conocía nada más. ¿Y alguna otra persona dentro de tu familia, aparte de tu madre, también tenía esta sensibilidad? Bueno, dentro de la familia todas mis hermanas tienen algo, ¿ah? Tienen ese don. Claro, claro que sí. ¿Hasta qué punto desarrollado más o menos? Una intuición bien desarrollada. ¿De qué forma? Tienen sueños. Ok. Sueños que se cumplen, sobre todo mi hermana mayor. Ella también, de muy joven, tenía esta percepción. Pero como que ella misma ya decretó, autorizó no ver mi hermana mayor. Ok. Sí, se bloqueó y dijo, no, yo no quiero esto. Yo quiero... No quiero dedicarme a esto. Válido. Y por lo que ella le tocó experimentar también. Entonces decidió no seguir esta línea, ¿no? De médium, pero sí todas tenemos la capacidad de sentir y ver. Unas más que otras, sobre todo mis hermanas. Pero sí, sí tienen, claro, sueñan y tienen ese olfato, ¿no? De esto es, esto no. O esta persona me gusta, esta persona no. Y siempre... ¿Y cuántas hermanas tienes? Somos cinco, cuatro mujeres y un hombre. Y de las cuatro mujeres, sí, todas. ¿Y el hombre? No, poco. ¿Poco? ¿Pero si algo? Al principio, de repente, cuando era más joven, mi madre me cuenta, ¿no? Pero después, no. Más que todas las mujeres han despertado más ese don. Y de todas formas, tú con la habilidad más desarrollada. Claro, yo la última de mis hermanas comencé a ver, a sentir desde muy chiquita. Y había un médium que iba a mi casa a hacer sanaciones y él le indicó a mi madre, pues, es que no me llevara a cementerios, no me llevara a velatorios y tampoco me llevara a hospitales. Aunque no lo creas, en los hospitales hay mucho más carga energética y espiritual que en cualquier otro sitio. Porque uno dice a veces, en los cementerios, en casas abandonadas, pero no, en los hospitales es donde hay hartos espíritus. Aquí se debe esa carga, exactamente. A que mueren ahí, justo en el hospital, y es ahí donde se quedan deambulando los espíritus y toman tiempo en trascender. No es que inmediatamente cruzan o van a otro plano, siempre se quedan ahí, sí. Ok, vale. ¿Y tú cuando recién estabas, o sea, en qué momento o a qué edad fue que tú llegaste, entre comillas, a entender un poco lo que estaba pasando con tu sensibilidad? Al principio no lo entendía. Al principio yo decía, por decir, íbamos al cementerio y le decía, mamá, hay una señora que está llorando, yo la escucho. Y mi mamá decía, ya, déjala ahí a la señora. O sea, mi mamá como que me decía, ya, hijita, ya, me escuchaba. ¿Preguntaba de aspartarte? Sí, trataba de no alarmarme, ya, ¿dónde la ves? Ya está bien, ya, vamos, vamos, déjala ahí. Pero mamá, está llorando esa señora. Entonces yo al principio pensaba que, al igual que yo, mi mamá también la veía o que el resto la veía, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención por qué lloraban, por qué se quejaban, por qué se lamentaban, porque nunca los veía contentos. Siempre los veía tristes, los veía llorando o quejándose, ¿no? Y eran feitos también, o sea, no tenían una expresión bonita, una expresión triste. ¿Era una expresión exagerada, se podría decir? No, sino que tenían una cara de tristeza, sucia, una carita sucia, por decir, de los niños, cuando se me cruzaban los niños. Los veía con su carita sucia, los veía muy tristes. Y yo decía, ¿por qué siempre están así, no? O sea, así se despertó primeramente mi curiosidad, ¿no? Lo primero que yo sentí fue eso, ¿no? Pero exactamente que yo fui consciente, esto no es de aquí, esto es de otro plano, que serían 10, 11 años, ¿no? Porque me sucedían cosas extrañas a mí, en mi habitación, cuando me despertaba. Y cuando yo hablaba, ¿no? Amanecían y bien amanecían, yo le decía a mis hermanas, mire, he visto en la puerta, he visto como una luz que ha cubierto toda la puerta. Entonces yo comencé a diferenciar estas sombras oscuras de entidades de luz, ¿no? Yo le compartí esto a mis hermanas y mi hermana mayor me escuchaba, ¿no? Pero a veces ya se hartaba de todo lo que yo le decía. Ay, ya empezaste a hablar, me decía. Esa era la hermana que rechazaba un poco también su... Sí, claro. Entonces ya empezaste a hablar, a ver. Me escuchaban, sí, pero llega un momento en que ya las hartaba, ¿no? Porque imagínate que todos los días tenga algo nuevo que contarte. Y es como que, ay, ya empezó a hablar, ¿no? Entonces cuando yo comienzo a repetir o a decir, sí, mira, vi esa sombra, vi esa luz en la puerta, me comienzo a dar cuenta de que sí, pues, no, yo era la única que estaba viendo cosas que otros no veían, que ya les incomodaba a cierta forma de que siempre pues le esté contando, ¿no? Entonces ahí ya me comencé a guardar cosas para mí, ¿me entiendes? Si soñaba 10 cosas, una contaba. Si veía 10 cosas, una decía, ¿no? Porque ya incomodaba, ya incomodaba. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que tendría 10, 11 años porque yo tenía muchos sueños, tenía muchas visiones, me pasaban cosas extrañas. Yo todo lo conversaba con mi madre, con mis hermanas. Mi madre sí, ella siempre estaba para mí, ¿no? Ella siempre me escuchaba todo lo que yo le decía. Pero mis hermanas ya llegaban un momento en que se saturaban, ¿no? Con tanta conversación. Ahí yo reacciono y digo, ah, no, esto no es normal o no le gusta mi conversación. Mejor me quedo callada. Como que se generó una inseguridad. Yo dije, mejor me lo guardo para mí. Porque si ellas no lo ven, entonces por las puras le estoy diciendo, ¿no? Entonces me quedo callada. Y si tenía que contar algo, contaba abreviado o contaba de 10 casos una cosa, ¿no? Contaba, mira, he soñado esto y me parece raro, extraño. Ah, ya, me decían. Pero sí les decía, ¿no? He soñado esto y también lo otro. Y también, uy, no, ya como que las mareaba todas. Entonces ahí me di cuenta de que tenía algo que los demás no. Claro. Ahí lo descubro, sí. Ahí lo descubro. Y cuando ya llegaste como a genuinamente entender a ese punto de cuando entendiste que era algo un poco fuera de este mundo, ya tenías mejor comprensión, ¿sentías que era algo negativo, positivo? O sea, ¿cómo te sentías con respecto a eso que estaba formando parte de tu vida? Cuando yo comienzo a ver estas luces, estos rayos de luz en la ventana, entraban como orbes por la ventana, así como esferas de luz, yo empezaba a rezar y yo me sentía en paz, sentía tranquilidad. Yo decía, qué bonito, qué bonito me siento, qué energía tan sublime. Yo sentía que eran ángeles. Entonces yo le contaba a mi madre, me decía, esos son ángeles, me decía, son ángeles. ¿Ella también sentía eso? Ella también me guiaba en ese aspecto. Me dice, ese es Dios, es un ángel, son seres de luz. Y yo le decía, mamá, yo inclusive los veo de colores. Sí, me decía, ¿qué más ves? Y yo los veía como rayitos de luz que entraban por la ventana, como esferas, ¿no? Y se perdían. Entonces yo empecé a rezar, empecé a darme cuenta de que sí, pues existían ángeles, pero no eran como todos lo dicen, que los han visto, ¿no? Dicen que los han visto así con alas, ¿no? Yo los veía a pura luz, ¿ya? Entonces yo decía, qué raro, qué extraño. Y ahí yo comencé a informarme, ¿no? Comencé a informarme, comencé a leer. Pero todo esto fue en el transcurso que fui creciendo, ¿no? En la secundaria. Comencé a leer y ya supe diferenciar lo que era de la oscuridad y lo que era de la luz. Sí, entonces comencé a informarme, ¿no? Y comencé a percibir también de que eran ángeles porque comencé a soñarlos. Es más, tenía una conexión fuertísima con Sarita Colonia, que es una beata que está enterrada en el vaquíjano del Callao. Porque yo siempre frecuentaba el cementerio vaquíjano. Yo soy del Callao, entonces siempre íbamos al cementerio a visitar a nuestros familiares fallecidos. Íbamos siempre de ley a saludar a Sarita Colonia, que tiene ahí su altar, ¿no? Tiene como una capillita. Entonces yo comencé a conectar con la energía de Sarita Colonia porque yo la veía, yo la escuchaba. Y un día la sueño y ella me comienza a hablar como que lo que va a pasar. Yo le comento eso a mi mamá, mire, sueño con Sarita Colonia. Dice que mi tía Olga, porque en ese tiempo mi madrina estaba viva, va a tener un accidente con el cuello. ¿Por qué me dices eso? Porque le he visto, le he visto a Sarita Colonia, me ha enseñado mi madrina, que está con el cuello doblado y tenía un collarín. Ay, hija, eso ha soñado. Sí, mamá, ella, mi tía, va a tener un accidente. Entonces pasó todo, pasaron los días. Subo a mi cuarto. Yo para esto ya tenía una estampita de Sarita Colonia. Yo la tenía en mi cuarto. Y la estampita estaba así como que alguien la hubiera movido, ¿no? Estaba chuequita. Entonces nuevamente es como que me decía que le iba a pasar algo con el cuello. Y en efecto, pasaron los días, no sé si siete días, ocho días, no sé. Y mi tía se accidenta y le pone en su collarín. Entonces desde ahí... ¿Cómo te siento tú? O sea, se recuperó de todo eso, pero la noticia, ¿no? Oye, le pasó esto a tu tía. Y la que sabía era mi mamá, porque yo le conté a mi mamá, no le conté a nadie más, a mi mamá. ¿Y tu mamá te dijo luego algo al respecto con eso? Solamente se sorprendió y me dijo, ay, ya, mira, ve, mira tu tía. Así como, esto es lo que va a pasar, ¿no? Pero como que no le daba tanto peso, pero tampoco me decía, estás loca. No, no, me escuchaba, me entendía, ¿no? ¿Y cuando acertaste? Imagínate. Claro, pues, o sea, ya me tomaba más atención, ¿no? Hija, pero ¿por qué sueñas de eso? Me decía. ¿Y por qué la Sarita te está dando esos mensajes? ¡Qué loco! Yo le empecé a hablar a la Sarita y le decía, Sarita, Colonia, le decía, no me des malas noticias. Y ahí yo empecé a hablarle, ¿no? ¿Y esta tía tenías cuánto? Trece, catorce. Trece, catorce, un poco más. Sí, todo desde esa edad ya, trece, catorce, yo ya estaba en primera y media. ¿O rezabas y tenías como estas conversaciones? No, miento. Trece, catorce, no, once, doce. Claro, yo ya estaba en primera y media. Yo me acuerdo que estaba en primera y media y yo ya le leía las manos a mis amigas en el colegio porque era una cosa que a mí me jalaba su energía, ¿no? Entonces, a ver tu mano, le sentía la energía y no es que haya estudiado quiromancia. Yo solamente veía las líneas y comenzaba a volar y comenzaba a decirle un montón de cosas. Lo que sentías. Lo que sentía y de repente ya estaban detrás mío una, dos, tres, escuchando, mirando qué le iba a decir y querían también que le lea la mano y todo empezó así como un juego, ¿no? ¿De ti te gustaba? Me encantaba, me encantaba. Entonces, cuando yo comienzo a decirle a Sarita Colonia, le digo, ya no me des malas noticias porque imagínate, pues, que sueñe cosas negativas. Claro. Ahí es donde me doy cuenta, pues, de que tengo que, de alguna forma, canalizar bien esos mensajes y yo no quería, pues, recibir solo mensajes negativos, ¿no? Le pido, por favor, Sarita, ya no me estés dando malas noticias. Eso es lo único que le pido. Y un día entro a mi cuarto y la veo a Sarita Colonia en espíritu sentada encima de mi cama. ¿Ya? Pero no estaba sentada normal, sino en el lado de la cabecera, las camas antiguas tenían una cabecera alta, ahí se vía sentado y sus pies quedaban encima del colchón. Bien sentada. Y yo entro y la miro. Por favor, Sarita, le digo, no me asustes. ¿Por qué te me manifiestas así? Yo estaba pálida, yo estaba fría totalmente. ¿Cuál real era la imagen para ti? O sea, descríbeme un poco. Era, o sea, no era así que esté como nosotros, ¿no? Sino transparente, ¿no? Pero era su imagen de la Sarita. Asumo que también debería haber impactado de la forma. Imagen translúcida. Yo le hablé en ese momento, pero la energía que yo sentía era una energía que me paralizó, ¿no? Porque yo estaba fría, me asombré y le dije, Sarita, ¿por qué me asustas? ¿Y cómo se comunica? Mentalmente, ¿no? O sea, los ciclos. Sí, yo lo escucho, lo recepciono mentalmente, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? Hay unos que no sé cómo lo interpretarán, los mensajes, pero en ese momento todo era mental, ¿no? Entonces le digo, no me asustes, simplemente ella me miraba, no me dijo nada y se desvaneció, se fue. ¿Y cuán sentías que era el propósito de que ella se aparezca ahí en ese momento? O quería seguir dándome mensajes, o quería que yo no la suelte, que le siga rezando. ¿Pero qué crees que se deba a esa conexión tuya con ella? O sea... Ella podía comunicarse conmigo porque ella sabía que la escuchaba, sabía que la entendía, porque yo oraba, lloraba mucho por ella. Entonces ella le gustaba esa oración, le gustaba... Pero ella me prevenía, de repente me ponía al tanto de lo negativo. Más me avisaba las cosas negativas... que lo bueno. Y lo cual no te agradaba hoy. Entonces a mí me asustaba, ¿no? Claro. Y en sueños cuando la soñaba, algo pasaba, ¿no? Algo pasaba. Entonces yo misma yo sentía como un rechazo. Yo decía, Dios mío, Sarita le decía, yo no quiero que me cuentes cosas negativas, no quiero saber de nada malo, por favor. Bueno, fue la última vez que la vi, porque es como que se apareció y se despidió también. Porque de ahí ya no la volví a ver. Sí le rezaba, sí la tenía en mi altar, sí la tenía cerca de mí, pero ya no se manifestaba de esa forma. ¿Me entiendes? O sea, ya no me decía cosas negativas. Y yo sentí un alivio, te lo juro, porque yo siempre le he rezado con mucho respeto. Y sentí una paz. Dije, bueno, ya no voy a saber de más acontecimientos negativos, porque eran muchos. Pero ya comunicación por parte de ella ya no obtuviste. O sea, se cortó esa conexión. Yo misma la corté prácticamente. Le dije, por favor, si me vas a dar mensajes negativos, no quiero, no quiero saber. Mira la edad que tenía. O sea, yo no quería saber si mi tía se iba a accidentar, si alguien se iba a morir. No quería. Me dio miedo, no quería. Entonces, simplemente le rezaba y yo estaba tranquila. Ya no recibí ese tipo de noticias, ¿no? En sueños ni tampoco lo veía. Entonces estaba tranquila. Y ya me fui informando, comencé a leer, comencé a buscar información en libros. En libros. Y tuve una maestra que me enseñó a leer las cartas, porque todo esto para mí despertó mucha curiosidad. Las cartas, la quiromancia. Mi mamá, que leía el cigarro, también me enseñó a leer el cigarro. O sea, a mí me despertó mucha curiosidad todo esto. Y yo cerraba los ojos, me concentraba y veía cosas. Entonces, al inicio me acuerdo que yo cerraba los ojos para poder visualizar qué es lo que iba a pasar. No cerraba los ojos, me concentraba o meditaba antes de levantarme de la cama, cerraba los ojos. Y trataba de visualizar cómo iba a ser mi día. Y así empecé, pues. Así empecé. Qué locura. Y vi también en tu perfil, bueno, hablando también del tema de ángeles, vi también en tu perfil que eres angióloga. Entonces, ¿qué exactamente involucra ser un angiólogo? Bueno, como te digo, como ya comenzaron a comunicarse los ángeles conmigo a través de los sueños, yo quería saber más de ellos. Y comencé a estudiar. Y me capacité. Llevé cursos de angiología con una maestra que vino, que radica en Argentina, pero vino acá al Perú. Y llevo estos cursos de angiología para poder aprender a canalizar la energía de los ángeles, ¿no? Si bien es cierto, ellos se te manifiestan en sueños, se te manifiestan de mil formas, porque siempre están con nosotros. Ellos están aquí en el plano terrenal. No están en el cielo, están aquí. Ángeles, arcángeles y principados están aquí con nosotros. Son jerarquías. La tercera jerarquía es la que está más cercana al ser humano. Entonces empecé a informarme, ¿no? Quiénes son, cuántos son, por qué están aquí, qué quieren. Y comencé a empaparme, a empaparme, a empaparme y a saber canalizar esos mensajes, ¿no? A prepararme. Porque si bien es cierto, yo solamente sentía esas comunicaciones en el sueño que yo tenía, en los sueños, se me manifestaban y me daban muchas noticias, muchos mensajes, muchas cosas importantes. Yo decía, tengo que prepararme para esto. Querías también canalizarlo de otra forma. Claro, como una experta, ¿no? O sea, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Lo estoy haciendo bien? Porque, ¿qué pasa? Me daban tanta información en los sueños. Yo lo escribía, lo escribía, lo escribía, pero no sabía el significado. O sea, habían cosas que no las entendía. ¿Cuántas cifrabas? ¿Me entiendes? Entonces yo decía, no, pero acá hay algo. Algo me quieren decir. Por decir, cuando soñaba con el arcángel Gabriel, porque fue el primero que se me manifestó, yo siempre lo veía con una luz blanca. Pero después comencé a soñar con otros arcángeles y también se me manifestaron dentro de casa otro tipo de luces, por decir, una luz violeta. Entonces yo decía, pero ¿por qué sueño siempre con luz blanca? Y en la casa, cuando está todo oscuro, veo que cruzo una luz violeta, por decirlo, ¿no? No entendía eso de la luz violeta, la luz blanca, pero tenía un significado. Y es que el rayo blanco del arcángel Gabriel siempre se va a manifestar una luz blanca. O sea, viene en vestido de luz blanca. Y el rayo violeta era del arcángel Saquiel. Eran diferentes arcángeles y no eran ángeles. O sea, esto asociado a ellos. Sí. Esa luz, directamente a ellos. Claro, uno es el arcángel Saquiel, el otro el arcángel Gabriel. Entonces yo estaba haciendo conexión con varios arcángeles. Uno en sueños, otro en manifestaciones físicas dentro de mi casa. Entonces por eso es que yo comienzo a informarme. Porque yo decía, si son ángeles, ¿por qué son de diversos colores? No lo entendía. Entonces después yo me informo y comienzo a diferenciar uno de otro y para qué o qué misión tiene cada arcángel y por qué se manifiestan en tu vida y qué te quieren comunicar y para qué, ¿no? Es el mensaje. Entonces ahí ya yo comienzo a asociar mis sueños con el conocimiento y con toda la información que comienza a llegar. Y tenías como mejor entendimiento de qué significa. Claro, por eso yo soy angióloga. Ok, y entonces, pero la angiología de todas formas es como simplemente el estudio un poco. El estudio, claro, el estudio, la doctrina de los ángeles. Y aprendo a canalizar los mensajes de ellos y ellos ya comienzan con mucho más facilidad a darme esa información que yo necesito. Ellos me enseñan y también me dicen que tengo que curar con mis manos y que tengo que utilizar mi energía para enviársela a los demás, ¿no? Como un puente, ¿no? Claro. Y ahora obviamente dentro de ese rubro, o sea, dentro de lo que es esa habilidad, obviamente hay muchas dudas, ¿no? La persona común tiene un montón de dudas. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, alguien puede saber diferenciar entre una persona legítima que practica eso y una persona farsante? Yo creo que más que todo te tienes que basar en su trayectoria, ¿no? Porque una farsante o una charlatana o una persona que se dedica a mentir definitivamente siempre está oculta, ¿no? Siempre está oculta, no da su verdadero nombre, pone imágenes falsas. Mira, a mí, mi Face, mi Instagram, mi rostro está en muchas páginas y en muchos Instagram falsos. Utilizan mi imagen para estafar. Y son colombianas, colombianos, que yo digo, denuncien esta página, denuncien este Instagram porque utilizan mi nombre, utilizan mis imágenes, mi rostro, todas mis ceremonias que yo hago, todo lo que yo posteo, pa, pa, lo ponen con otro nombre, ¿no? En los canales, en las entrevistas, en los reportajes que yo he realizado, Toito lo utiliza para poder estafar. Esa es la gran diferencia, ¿no? La persona que se dedica a estafar nunca va a dar su verdadero rostro, nunca va a dar su cara. O sea, ¿no crees que haya de repente ahorita mediums o videntes que, por ejemplo, tienen de repente una plataforma, pero que están siendo deceptivos o deceptivas? Porque siento que podría haber, ¿no? O sea... Que estén dando su rostro y que estén... Claro, o sea, me imagino que de repente debe haber una circunstancia que sí, ¿no? Puede ser. No sé si tú... Puede ser, pero yo tengo la imagen de la persona que miente, que la persona que te estafa, yo pienso que no da la cara. Claro. Que no da la cara. Porque imagínate, pues. O sea, si tú eres una persona pública y estás saliendo en todos los medios, de hecho que va a salir algo en contra tuyo, ¿no? Claro. Porque te dedicas a eso, a estafar, ¿no? A hacer daño, ¿no? Entonces no hay forma. No hay forma. Y este mundo tan complejo que obviamente a cualquier persona promedio que te escucha se queda como... Así como yo ahorita, por ejemplo, se te escucho. Y no es que no creas, sino que me quedo tan impactado con toda la... ¿Cuán técnico puede ser con tus explicaciones? Y yo no entiendo, o sea, no logro entender eso. O sea, me parece muy loco. ¿Cómo le explicas eso a una persona, por ejemplo, entre comillas, de ciencia? Una persona que jamás ha experimentado eso en su vida. ¿Cómo le explicas? Bueno, yo no pretendo que me crean. Claro. Yo solamente comparto mis experiencias porque van a haber personas que me creen, van a haber personas que me van a decir loca y me van a decir, esta está chiflada, no sé. Pero de verdad me importa un pepino. No me importa mucho lo que piensen de mí. Simplemente yo comparto mis experiencias, ¿sí? Y de hecho, pues, todos tienen su punto de vista y es respetable, ¿no? Porque es como que a mí me digan, esto no existe cuando yo lo veo, cuando yo lo escucho. Y la persona que no lo ve y no lo escucha, yo no le puedo meter en su cabeza que es real, porque no hay forma, ¿me entiendes? En algún momento verá, en algún momento escuchará, porque esto existe. O sea, si nos queremos cerrar a todo lo que nos han enseñado y a todo lo que nos han inculcado, estamos mal. Tenemos que abrir nuestra mente, expandir nuestros sentidos, así, abrir así, como una llave y ver más allá, nada más. Y vas a ver de todo, ¿ah? Hasta lo que ni te imaginas. Porque yo siento de que en esta vida a mí me corresponde esto, pero me falta mucho más por recorrer, por aprender, por estudiar. O sea, mucho más allá de esta vida. Uf, esto no es nada. O sea, hay muchos planos paralelos a este. Hay mucha más información que no la tenemos a la mano, porque no, eso no es, eso no es. Esto es, esto no. O sea, siempre nos ha inculcado eso. ¿Y cómo exactamente funciona esa dinámica, por ejemplo, de tu relación o tu conversación, por ejemplo, con espíritus que en este caso no sean ángeles, ¿no? Este, personas que han pasado, que han muerto o fallecido, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona esa dinámica exactamente? ¿Cómo es esa comunicación? Claro. Cuando yo comienzo a conectar con ángeles, cuando yo comienzo a sentir estas presencias oscuras desde muy niña, conecto con ese plano dimensional que nadie los ve, pero ahí están, ¿no? Es como un vidrio, que tú atraviesas ese vidrio y comienzas a ver esto, ¿no? Entonces, la persona que es medium no es que vea solo espíritus. La persona que es una verdadera medium ve y conecta con el otro plano. Y en el otro plano están las almas perdidas, los espíritus, buenos o malos, ángeles, duendes, hadas, condinas, sirenas, todo es otra realidad. O sea, entras a este mundo paralelo y tienes una visión así como que ves todo. O sea, no es solamente una cosa. Puedes llegar a ver todo y conectar con todo lo que hay en esa cuarta dimensión. Estraterrestres, hermanos mayores, hermanos menores. O sea, puedes conectar con todo porque tienes ese alcance, tienes esa visión. Que ellos quieran conectar contigo, esa es otra cosa. ¿Me entiendes? Pero todo eso está en otra dimensión, en otro plano paralelo al nuestro. O sea, todos estos seres, bueno, entidades que has descrito, están dentro de otra dimensión. Así es. Y por ejemplo... Unos cruzan, otros están todo el tiempo con nosotros. Mencionaste uno que, por ejemplo, me causa bastante ruido porque obviamente está asociado a mitos, etc. Y es los duendes, ¿no? Entonces, como... A mí, por ejemplo, cuando dicen... A mí me da risa. A mí me da un poquito de risa, ¿no? Porque no... Ahí sí como... No sé, no me imagino eso. De repente, entidades, espíritus malignos, sí, como sí. Tú sabes que todos los cuentos y todas las leyendas se han basado en base a las experiencias que han tenido. Bueno, es verdad. Claro. Es que, ¿de dónde salen? Pero es que no sé, no me imagino como... No es de ahora, es de toda la vida. Es de todo el tiempo. Pero ¿cómo son los duendes? Entonces, ¿cómo es esa entidad? Ah, yo te cuento algo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿Cómo es eso? Yo siempre he visto que en las hojas de los árboles... Bueno, te hablo cuando yo tendría, pues, 17, 18 años. Yo veía, pues, que hacían ruido en los árboles, ¿no? Yo veía y yo decía, ¿qué será? No le hacía caso. Porque es como que me pasaban la voz, pero movían las hojas. A mí me pasan cosas extrañas, pero yo ya me acostumbré a todo eso, ¿no? Yo sí. Entonces yo decía, ah, son elementales, son elementales, son elementales. ¿Qué es elementales? Elementales son fuerzas de la naturaleza, ¿no? Sea del agua, de la tierra, sea del aire, sea del fuego. ¿Qué tal son como espirituales? Espíritus que pertenecen a la tierra. Espíritus que pertenecen al aire, espíritus que pertenecen al fuego, espíritus que pertenecen al agua. Todo está invadido de espíritus, todo, todo, o sea, todo tiene vida. Entonces yo veía que se movían las ramas de los árboles, las hojitas, decía, bueno, y hay elementales, ¿no? No les daba importancia. No te daba importancia saber qué era. No, no le daba importancia. Decía, bueno, y ahí están. Me gustaba la energía y me daba risa cada vez que esto pasaba. Y un día mi hermana decide sembrar afuera de mi casa, porque había como un jardincito, perdón, y decide sembrar un plátano, la planta de un plátano, ¿no? Un plátano. Lo siembra todo y crece. Yo le digo, ¿para qué sembrar un plátano? No sé, quiero sembrar un plátano. Ya lo sembró. Porque sí. Creció todo. Y yo de arriba, porque yo paraba en mi cuarto, ¿no? En el segundo piso, veía pues que las hojas se moca. Cada vez que yo me paraba a mirar la calle o algo, las hojas se revoloteaban. Seguramente habría viento, pero a mí me pasaban cosas extrañas. Siempre, siempre. Entonces cuando justo yo me paraba, se ponía loco el árbol. Se ponía y decía, algo querían decirme, ¿cierto? Y un día bajo al primer piso, para esto mi hermana tenía su tienda en el primer piso, bajo a limpiarle su tienda, hacer un poco de limpieza, mi hermana se va a trabajar y me dice, ¿sabes qué? Límpiame toda la parte de la tienda. Ya, le digo, me bajo, me pongo a limpiar, ¿no? Y veo un duendecito, será pues medio metro, así, chiquito. Adentro también había un plátano chiquito para todo esto, una planta de plátano chiquito adentro. Apoyado, así. Así estaba. Así con la piernita. ¿Relajado, así? Sí, súper relajado, así. Bien delgadito, del color de la planta. ¿Cómo los escribes? O sea, ¿qué vestimenta o...? Del color de la planta, bueno, así se me ha manifestado a mí, con la ropa arrugadita. ¿Ropa? ¿Qué tipo de ropa más o menos? Ropita arrugadita, es como que su ropa, su ropa arrugada, pero del color de la planta. Yo lo vi así, de color verde, todo verde, hasta su carita todo verde. Qué locura. Y ahí echadito, ¿no? Así como semichadito ahí. Entonces yo lo miré y me salí. Yo agarré, me salí corriendo. No corriendo, sino me salí rápido. Cerré la mampara, no sabía cómo reaccionar porque era la primera vez que veía a un duende. Entonces cerré la mampara y después lo pensé. Y mentalmente le dije, ay, si tú estás acá, dame mucho dinero. Fue lo primero que le dije. Dame mucho dinero, dame mucho trabajo, dame mucha abundancia, ¿no? Si tú estás acá, entonces vas a venir a concierme deseos. Así, mentalmente, ¿ah? Y seguí limpiando. Seguí limpiando, pero ya no entré. Ya no entré al fondo, ya me quedé afuera. O sea, no revisaste situaciones. Ya no regresé y le digo a mi hermana, la llamo por teléfono y le digo, oye, le digo, este, hay un duende en tu casa. ¿Qué? No, llévatelo. No, 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 ¿por qué está ahí? Es por el plátano, le digo. Yo te dije hace tiempo que las plantas están que se mueven, algo quieren decir. Y mi hermana me dice, no, no puede haber un duende. Sí, hay un duende, le digo. Hay un duende. No, llévatelo, me decía. Llévatelo a tu casa, llévatelo, llévatelo. Llévalo a tu cuarto, llévatelo. Yo agarré, ay, le digo, pero ¿qué hacemos si está el duende? Le digo, algo tendrás que hacer, me dijo. Mi hermana estaba asustada. Y yo le digo, no pasa nada, le digo, es inofensivo. Le digo, está bien, está contento, está sonriente. Yo sentía que era bueno. ¿No te da una mala vibra? No, no, para nada. Entonces yo comencé, a raíz de esa visión que tuve, comencé a soñarlo. ¿El duende? Ajá, comencé a soñarlo, me dio su nombre, me dijo que se llamaba Priscock, y que se iba a quedar conmigo, y siempre lo soñaba en el aire. ¿Por qué se iba a quedar contigo? Porque le gustaba mi energía, quería quedarse, y siempre cuando lo soñaba, lo soñaba en el aire, así, con las patitas, las piernecitas dobladitas, con una calculadora sacando cuentas. Así, sacando cuentas. Entonces yo agarraba y le decía, ¿qué haces acá? Uf, se desvanecía. En mis sueños se desaparecía. Y así empezó mi historia con los duendes. Tengo 19 duendes. ¿19 duendes? ¿Cómo que, así, cómo tienes 19 duendes? O sea, ¿a qué te refieres? Tienen su nombre, los he ritualizado, tengo una amiga que es artesana, Marta Calatayú, un saludo para ella también. Y ella me confecciona los duendes tal como yo se los indico. ¡Qué locura, qué bacán! Sí, entonces comencé a llenarme de duendecitos, y comenzaron a venir, porque él trajo a dos amiguitos, Priscap, Prisclep, y tengo un audio. ¿Cómo que tienes un audio? Tengo un audio del duende. Mire, ese audio me lo he paseado por todas las radios, y por todos los canales de televisión. Algunos me hacen caso, otros me dirán, uy, ¿de dónde salió eso? ¿Tienes este audio a mano? Sí. No sé si de repente... Sí, sí, lo tengo. Por supuesto. Y lo pones, y lo pones. Genial. Y ya te lo dejo, pues, a tu libre albedrío, si crees o no crees, pero yo, de verdad, a mí no me interesa mentir para nada, yo solamente comparto mis experiencias. ¿Bajo qué contexto sacaste ese audio? O sea, ¿qué pasó? Ah, ya, te lo cuento. Yo un día decido hacer un lonchecito en mi casa, y le digo a mi sobrina, ¿no? Ya eso ha sido que te digo, a ver, ocho, seis años, no sé ya que había acontecido esto. Va mi sobrina y le digo, vamos a hacer un lonche, pero le digo, ¿sabes qué? Quédate acá, yo me voy con mi esposo, vamos a ir a Plaza Bea, puedo decir, ¿no? Vamos a ir a comprar el pancito, la jamonadita, todo. Llama, ya, tía. Y se queda en mi casa sola. Y yo me voy a comprar. Cuando regreso, ella está en el primer piso. Yo vivo en el tercer piso, ella estaba en el primer piso esperando. Y yo le digo, ¿qué pasó? Tía me dice, un ángel me ha hablado arriba. ¿Cómo que un ángel? Sí, tus ángeles, tía. Tus ángeles están hablando. A ver, le digo, ¿qué? Y lo había grabado. Entonces yo le digo, ¿un ángel? Y me lo enseña. Yo ya no quiero subir, tía, porque arriba están hablando tus ángeles. ¿Qué había pasado? Ella estaba en la mesa, y en el centro de mi mesa había un angelito, que estaba un angelito así, un adorno. Y ella lo comienza a filmar porque le gusta el angelito, y dice, es igualito, me voy a comprar, ¿no? Entonces lo comienza a filmar y lo guarda. Y cuando lo va a ver, escucha una voz que dice, Priscoc, Prisclac, Prisclec. O sea, Priscoc es mi duende que tengo en mi casa. Y Priscoc, Prisclac, Prisclec son otros amiguitos que están con él seguramente, y él los llama, ¿no? Entonces escucho y yo digo, ese es mi duende. ¿Duende? Tía, ¿tienes duende? Porque para esto ya no sabía que yo tenía mis duendecitos ahí guardaditos, ¿no? Sí, le digo a mi duendecito. Ay, tía, ya no subo arriba. No, no me vas a disculpar, pero no, yo no quiero saber nada de duendes. No es un ángel, le digo, es un duende. ¿Y qué es un duende? A ver, o sea, ¿qué hacen? Es un elemental de la tierra. Claro, pero ¿qué como hacen? Porque, por ejemplo, tú decías que este, este, se te aparecía en tus visiones como contabilizando, o algo así decías, ¿no? Entonces, ¿cada uno como que hace algo diferente? Claro, hay duendes que se dedican a atraer abundancia, prosperidad. También trabajan para ti, para darte todo lo que tú te mereces. De repente, ¿no? Trabajo, bienestar económico. Están viendo contigo. Sí, yo lo visualicé así como que él me sacaba las cuentas, ¿no? ¿En serio? Entonces dije, bueno, si estás acá, dame mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya se quedó ahí, vino dos amiguitos más, priscla, priscle. Él me dijo que habían dos más con él. Entonces, ¿qué hice yo? Hablé con mi amiga, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que me confecciones dos duendecitos más. Y así empezaron a llegar todos. ¿Y tienes cuántos, dices? 19. ¿Y cómo funciona su presencia? O sea, ¿dónde están en tu casa? Claro, están ritualizados, están en mi casa, se portan muy bien, están ahí toditos en una vitrina. Ok. Te puedo pasar fotos para que las pongas ahí. Sí, 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 por favor. Inclusive me han hecho ya un reportaje con Telemundo, con todos mis duendes. Así es. Porque no son malos. No son malos. Son espíritus benévolos. ¿De dónde viene como ese mito que yo he escuchado en realidad? Porque antes de esto no había escuchado de duendes. ¿De qué se llevan a los niños o algo así? Así es. ¿Es cierto? Es cierto en el sentido de que ellos se conectan con la energía de los niños porque su energía es similar a la de ellos. Es como así medio juvenil. Así juguetones, traviesos. Pero sobre todo porque los niños sí los ven a los duendes. ¿Me entiendes? Los niños hasta los seis o siete años tienen esa capacidad de ver. Porque tienen ese ojo, o sea, ese tercer ojo bien desarrollado. Y a veces nosotros, los padres, le decimos, no, eso es malo. No estás loco. No, no mires eso. No, no. Entonces bloqueamos ese sexto sentido de los niños. Pero los niños tienen esa capacidad bien desarrollada y los pueden ver, los pueden escuchar. Por eso se conectan mucho con ellos. Y sí, a veces los colocan debajo de la cama, ¿no? Y son varios, varios duendecitos. No es uno, son varios. Porque pesa, el bebé pesa. Son varios, son pequeñitos. Hay de diversos tamaños. ¿Y por qué lo hacen? O sea, en plan de juego. Un travieso, pues. Pero, ¿ha habido casos donde se los llevan, de verdad? No. No, nunca se ha escuchado de que le han hecho algo al bebé o lo han tirado por la ventana. No, no, eso no ha pasado. Lo que tienen como causar daño. Si le das como... Hacen travesuras. Así es. Son traviesos. Son bien traviesos. Son traviesos. Y hay niños que sí, pues, se asustan con los duendes. Pues imagínate ver un elemental, un espíritu peludito que está cruzando, que se esconden. Hay niños que sí, pues, gritan, se asustan. Otros que no, mira, se ríe con el duende, ¿no? Depende de la personalidad, del temperamento del niño, ¿no? También, ¿no? Entonces, es un niño nervioso, hiperactivo. De repente va a gritar, o se va a espantar también. Y va a quedar traumado, ¿no? Mi hijadita, por decir, vio a un peludito, vio a un duendecito en mi casa. Y decía, ahí está, está lleno de pelos. Y mi hermana nuevamente me decía, llévate tu duende porque está acá molestando. ¿Y molestan a las otras personas también aparte o no? No, o sea, son traviesos. ¿Qué te digo? Mis hijos en el camarote, bueno, te estoy hablando hace tiempo, ¿no? Le tocaba así con la uña, porque tienen uñas largas. Le tocaba el camarote, así. No lo dejaba dormir. Entonces lo volteaba, se quedaba mudo, ¿no? Y de nuevo. Y volteaba y nada. Y así no lo dejó dormir. Y mi mamá no me dejó dormir. Mi hijo tendría, ¿qué edad tendría mi hijo? 17, 18. No, sintiendo como eso podría dar miedo, igual de todas formas. O sea, sí, claro, sí, sí, sí. Y me decía, mamá, no me deja dormir tu duende. Y yo le decía, háblale, dile, dile que no te moleste ya, mamá. Y entonces ya sí, ya como que empezaron a entender y dejó de molestar. Pero quien sí los ha visto, y te digo algo, mi esposo es ver para creer. O sea, él es bien incrédulo. Él siempre tiene que ver para creer, ¿no? Entonces él sí ha visto duendes en la casa, porque tanto y tanto ya tenía que verlo. Sí, los vio, los vio. ¿Y cómo se sintió en su primera vez? Sorprendido, gritaba, Soraya, he visto un duende, se ha metido bajo la cocina, ha corrido, ha corrido, y él se ha tirado al piso a verlo. Y no estaba. Yo lo he visto, me ha mirado, me ha mirado. Y no salía de su asombro, ¿no? Ay, yo me reía, yo estoy cansada de verlos. Pero él estaba tirado en el piso, pero se ha metido ahorita, ahorita se ha metido. Pero ahí está, pues le digo, yo que te dije que están en la cocina, porque te ven y corren, y así chiquitito. Ah, bueno, pero tú dices que tu esposo es ver para creer. Entonces él, por ejemplo, ¿cómo le idea con tu habilidad? Imagínate. O sea, siempre me ha escuchado, siempre ha... Te cree, ¿no? Sí, sí, porque todos tenemos, de cierta forma, un sexto sentido, este don de la mediunidad. Todos tenemos un poquito. Unos más, unos menos, sí. Porque todos, la mayoría, ha soñado con un ser fallecido, o ha tenido sensaciones extrañas, y lo relaciona con el frío, con el calor, con que, ay, me pareció. Pero todos, en algún momento, hemos tenido algunas... ¿Eso es algo que se puede, por ejemplo, desarrollar más? Sí. O sea, ponte que, por ejemplo... Todos podemos desarrollar. Yo no tengo nada de sensibilidad, ponte. Yo, de la nada, quiero, tengo el interés de... No, tendrías que tener algo, pues algunas... Sí, algún tipo de sensibilidad, claro. De hecho que sí, de hecho que sí. No, o sea, porque si tú dices, no siento nada, no hay forma, pues. Bueno, que entren si tú mismo cierras tu campo energético, ¿no? Ellos tienen que trabajar con tu energía para poder manifestarse. Ellos sienten tu energía para poder acercarse. Si tu energía está muy reacia, está muy... No está flexible para ellos, no hay forma, ¿no? No hay forma. Entonces, una persona que simplemente desea no creer, puede... No, jamás experimentar algo así. En algún momento, en algún momento puede bajar tu vibración. O en algún momento puede elevarse tu vibración. Porque crees que las personas, cuando están pasando por una etapa de enfermedad, llámese el cáncer, o alguna enfermedad muy, muy fuerte, su vibración se eleva. Tanto así que se acerca más a Dios, se acerca más a los ángeles, y cree con mucho más fervor, cree. Se le puede presentar más cosas. Porque crees tú. Y comienza a ver, y comienza a sentir, y comienza a despertar todos sus sentidos. Y es como que lo que estaba ahí nunca lo veía, pues porque no importa eso. Pero cuando ya comienza como a centrarse en sí mismo y dice, no, estoy enfermo, necesito ayuda. Es como que comienza a sentirse por dentro, comienza ya a ver hasta lo más mínimo. Es como que se desarrolla esa visión porque está más concentrado en su interior, ¿no? Entonces ya comienza a creer. ¿Y por qué llegar a ese momento, no? De pasar por esas experiencias o de haber tenido un episodio de repente, de haber estado minutos de repente muerto y haber experimentado lo que hay en el otro plano y después cuando regresas, no, ahora sí creo, ¿no? Porque yo lo vi, porque yo lo experimenté. Entonces, ¿por qué llegar a ese momento, no? De pasar por esa experiencia para recién creer, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo. Claro, sí te entiendo. Y por ejemplo, ¿tú usas, bueno, has usado o usarías tu habilidad para contactarte con tus familiares que han de repente ya fallecido? Ellos si quieren se comunican, si ellos si quieren se lo hacen. O sea, simplemente como te mandan un mensaje. Sí, se manifiesta, ¿no? Sí, sí me he comunicado con familiares. ¿Has buscado hacerlo por tu parte sin que ellos se comunican? Respeto, respeto su decisión, ¿no? No es que yo ande por la casa y le digo, quiero hablar contigo, mamá, apárecete. No, no es así. Entre comillas, ¿podrías hacer eso? Sí, pero no. ¿Pero es como obligados un poco? Es que ellos están en otro plano. No es que yo toco la puerta y ellos salen. Es que hay que esperar ese momento, que ellos crucen. ¿De dónde surge ese momento donde ellos cruzan? ¿Tú puedes generar que pase eso? Sí, 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 porque, por decir, ¿no? La misa de honras, ¿no? Por decir, nos reunimos en la casa y todo es propicio para que se haga esa conexión. Encender velas. Cuando tú enciendes una vela, estás encendiendo el fuego sagrado, ¿no? Que es una conexión con el otro plano. Y a través de ese fuego nos podemos conectar con la luz, nos podemos conectar con los espíritus, con los ángeles. Entonces, desde que ellos pueden ver ese fuego sagrado aquí en el plano terrenal, es como una llave. Ahí sí pueden ellos entrar. Entonces, como que, hola, estoy acá. Alzan la mano y ellos inmediatamente, si quieren, se acercan y si no, no. Entonces, el fuego, bueno, una velita, simplemente puede ser como un buen método para poder lograr esa conexión. El recontraefectivo. Y eso me enseñaron los ángeles. Sí. Ellos me elevaron en un sueño. Yo pude ver todo el mundo, el planeta Tierra, desde muy arriba. En mi sueño. Y yo veía bastantes lucecitas, ¿no? Como prendidas. Y yo le decía mentalmente, ¿no? Al arcángel Gabriel le decía, ¿qué son todas esas luces? Son las velas encendidas. Y cada vez que se enciende una vela, nosotros tenemos que bajar. Tenemos que bajar. Sí. Y son muchos ángeles. ¿Es como la obligación de? O sea, ¿es como su deber? Sí. Asistirnos, están con nosotros. Mira. Cuidarnos, protegernos. Sí. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el poder de poder llamarlos. Ellos están para nosotros, para cuidarnos. Cuando tú haces una oración, no es Dios el que te hace el milagro. Sino el ángel. Por orden de Dios, los ángeles bajan a hacerte el milagro. A mover todos los hilos de la suerte. Todo para que tú salgas favorecido. En lo que pidas. Ellos están aquí. Entonces, eso es lo que él me dijo. Entonces, yo, cuando veo una vela encendida, no sabes todo lo que puede acontecer alrededor de esa vela. No solamente pueden venir ángeles, pueden venir seres desencarnados, los espíritus, duendes, hadas, salamandras, que son los espíritus del fuego. Hay un festín ahí. O sea, se abre un portal de luz donde ingresa mucha, mucha fuerza, mucha luz. Muchos espíritus. Buenos. Sobre todo los buenos, ¿no? Porque estás haciéndolo con una petición. Positiva. Claro, de luz. Así es. Y entonces, ¿en algún momento tú sí has hecho eso para tus familiares? Claro, muchas veces. Este, wow. No sé, escuchando todo esto se me hace lo caso, ¿no? Poco a poco, este, creo que sí voy entendiendo un poco más, ¿no? Pero al menos te lo explico de una manera que lo puedas entender, ¿no? Siento que, claro, sí. Porque a veces hay personas como que se playan mucho, hablan muy técnico, ¿no? Yo trato de hacerme entender. ¿Y hay algún como aspecto negativo o algo negativo que pueda pasar, por ejemplo, cuando tú estás intentando este tipo de comunicación? Claro. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Por qué? Porque estas entidades del bajo astral, espíritus malignos, siempre van a querer entrar y perturbar tu tranquilidad. La persona cuando viene a mí busca ayuda o porque le han hecho daño o porque en su casa suceden hechos extraños. No todo es bueno, también hay entidades malas. Entonces se cuelan, se meten y hay demonios. ¿Ellos también pueden ver esa luz? Sienten más que todo. ¿Y hay personas que tienen esa sensibilidad, ¿no? De sentir, otros ven, otros escuchan. Y me dicen, Soraya, me están molestando en la noche. ¿Qué es? Son ángeles. En la vida un ángel te va a molestar o se te va a poner la piel de gallina. Los ángeles cuando se manifiestan se siente paz, se siente alivio, es un aroma a rosas. O sea, nunca te van a asustar. Un ángel nunca te va a asustar. Siempre te vas a sorprender, sí, por la luz de repente. Pero vas a sentir una paz así como que te invade por completo. Entonces nunca te va a asustar un ángel. Entonces cuando a mí me dicen, Soraya, ¿qué fue lo que entró en mi casa? ¿Fue un ángel? No. Y yo le comienzo a escuchar, ¿no? ¿Ya qué sentiste? No, le digo, eso no es un ángel. Ese es un espíritu del bajo astral, es un espíritu que está vagando, es un espíritu que está en la oscuridad. Y muchos espíritus que vagan y que en su vida hicieron mucho daño, continúan haciendo daño en el otro plano. Y son gobernados por entes de la oscuridad. Así como hay arcángeles, hay demonios y hay jerarquías también en los demonios. ¿Cómo funciona la jerarquía de los demonios? Hay de todos los grados. Y ellos gobiernan a los espíritus. ¿Cómo funciona esa jerarquía? Más o menos, ¿cómo es? Hay diversos demonios. No quiero mencionarlos porque no me agrada para nada nombrarlos, pero sí te digo que hay jerarquías, hay órdenes, y sobre todo son gobernados por uno solo, ¿no? Que es Luzbel. Entonces, ellos también gobiernan a muchas almas perdidas. Tiene varios nombres. ¿Y un ángel puede ser una persona fallecida? ¿Perdón? ¿Un ángel puede ser una persona fallecida? No. Tenemos que saber diferenciar lo que es un ángel y lo que es un ser desencarnado, un espíritu. El espíritu, por más bueno que sea. O sea, no sé, mi mamá fue muy buena en vida. Hasta mis hermanas siempre dicen, mi madre era una santa. Pero a la hora que parte al otro plano, se convierte en un ser puro, un ser de luz, un ser bueno, un espíritu, pero nunca va a tener el poder de un ángel. Claro. Y, por ejemplo, tú me decías esto, obviamente, como una vela abre un poco como este portal, entre comillas. Las entidades oscuras también pueden ver esa vela. Entonces, para ellos también es como una puerta. Claro. Eso es lamentable. ¿Y cómo evitas, por ejemplo, de que pasen ellos cuando estás abriendo un poco esa puerta? Con oración, con luz. O sea, me cubro, me cubro en luz, hago toda una ceremonia, hago todo un ritual, y a ellos solamente les toca ser espectadores. Pero eso sí. ¿La pueden conservar? Claro. Porque yo no los estoy invitando a ellos. ¿Me entiendes? Ah. Porque yo estoy con la vibración muy elevada. Pero si mi vibración estuviese muy abajo... Se les facilita. Se les facilita. Porque ellos vibran ahí abajo. Entran. Entran y comienzan a hacer de las suyas. ¿Y cuál ha sido como tu peor experiencia dentro de una sesión así? O sea, ¿has tenido una experiencia bien negativa, marcada, en una sesión en donde tú has tenido comunicación, etcétera? Cuando he practicado liberaciones. ¿Practicaste liberaciones? Liberaciones. ¿En qué momento y cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Cuando voy a estas casas que están tomadas por espíritus, cuando la gente me busca porque las atormentan, no las dejan dormir... O a veces tienen ese tipo de posesión, ¿no? Hay dos tipos de posesión. Una que es la posesión demoníaca. Ok. Y otra que es la sesión espiritual. Donde el espíritu de un ser desencarnado habita un cuerpo. ¿Con el propósito de...? Habitar un cuerpo. ¿Quiere habitar un...? ¿Cuál es la diferencia con la posesión? ¿Por qué no es lo mismo? La posesión demoníaca. Ajá. Estamos hablando de un demonio. Ah, ok, ok, ya entendí. Perdón. Sí, la posesión demoníaca. Estamos hablando de un demonio que quiere evitar tu cuerpo con la finalidad de quedarse con tu alma. El demonio. Con tu alma. Así es, llevársela. ¿A dónde? ¿De qué forma? Al bajo astral. Al ser donde él... Al lugar donde él reina. Pero eso les alimenta o algo así como... Simplemente es una guerra entre bien y el mal. Como no puede combatir con Dios, combate con su creación. Se apodera de su creación de Dios. Y esa es su finalidad, llevarse el alma y habita al cuerpo. Por eso que es posesión demoníaca. Pero yo veo posesiones espirituales. También he visto posesión demoníaca, pero en exorcismos, que es totalmente diferente. ¿Has experimentado un exorcismo? He participado de exorcismo. ¿Has sido la liberadora o simplemente has estado participando? En los exorcismos he participado. Y en las liberaciones, sí, yo misma las he realizado. Ok. ¿Y cómo es, por ejemplo, el momento en el que tú estás en un exorcismo? ¿Cómo funciona la dinámica? ¿Qué viste? ¿Qué me tocó ver? Uy, de todo. De todo. Mira, cuando hay posesión demoníaca, tienes que ir con un sacerdote o con un pastor. Pero no puedes ir sola a un exorcismo. Y tienen que haber señales de que sí, pues, esa persona está poseída por un demonio. ¿Cómo te das cuenta? Porque la persona que está poseída habla en otro idioma o en varios idiomas. ¿Sí? Como... Arameo, latín, habla otro idioma. Entonces, ahí tú te das cuenta de que está posesionado. Eso casi siempre es una señal. Sí, sí. Comienzan a botar espuma por la boca. Comienzan a tener ciertos dones de evidencia. Porque tú llegas al sitio y te mira, te observa y te dice un montón de cosas. Que definitivamente solamente tú las puedes saber. Te desafía. ¿Bajonearte? Sí, te desafía. Te dice, ¿para qué has venido si tú vives en el pecado? ¿Para qué has venido si tú ayer has estado con tres hombres? No sé. Se me ocurre. ¿Para qué? ¿Vas a venirme tú a hablar de Dios? Te desafía. Te desafía. Entonces tienes que ir muy, bueno, preparado. Preparado. Es que cualquiera no puede participar en un exorcismo. No puedes tú participar en un exorcismo porque inmediatamente a ti te dice eso, comienza a bajar tu vibración. Claro, ya fue. Comienza a bajar tu vibración, se mete, se puede meter en ti. ¿Puede pasar de cuerpo a cuerpo? Por supuesto. No me ha tocado verlo porque yo cuando he ido, he ido bien preparada, bien protegida, porque uno va a ayudar, a hacer fuerza. Pero qué locura. Uno no puede ir débil de carácter ni tampoco con miedo. Si tienes miedo, no. Es más, yo siento la sensibilidad de las personas. Cuando vamos a un sitio yo le toco las manos a las personas que vamos. Así no las conozca, tengo que sentir su energía y le digo, no, tú mejor no entres porque tú estás muy débil, estás muy susceptible, estás muy sensible. Y me mira, yo no puedo ir. No, tú no vas, tú no entras. Tú no entras, tú no entras. ¿No quieres que te posesione el espíritu o un demonio que esté cruzando por acá? No, tú no entras. Yo siento la sensibilidad de las personas tocándole las manos. Como otras, ¿no? Ah, no, tú sí estás muy bien, estás muy fuerte. Acá no va a entrar. Siento la energía. Entonces, para ir a estos lugares tú tienes que estar preparado. Entonces, cuando yo he ido, he ido con sacerdotes carismáticos. Sí, he ido y he participado de sesiones de exorcismo donde han hablado en otros idiomas, donde han tenido una fuerza descomunal, donde se han contorsionado de mil formas, que tú ni te imaginas. Explica eso. ¿Qué pasa? Que están echados en la cama y comienzan a doblarse como si fuese, no sé, el hombre elástico, la mujer elástica. Lo has visto. Sí, lo has visto. Sus pies se les doblan así. Después del exorcismo, ¿qué impacto tiene en su cuerpo? O sea, el bienestar de su cuerpo. Porque asumo que si se están expandiendo, estirando de formas abnormales, tiene que haber fracturas. Aunque no lo creas, no pasa eso. No pasa eso. No pasa eso. No pasa eso. Es más, logran levitar. Tienen una fuerza descomunal porque tienen que agarrarlo entre cuatro, entre seis. Hay que sujetarlos fuerte. Son muy fuertes. En ese momento que el demonio se posesiona un cuerpo, sí. ¿Y cómo es que puedan llegar a que un cuerpo se mueva así y todo esto sin que haya daño luego? O sea, a los huesos, a los músculos, etcétera. Porque lo que quiere es solamente el alma. Y sí, tendrías que estar ahí, pero yo no te recomiendo, salvo que vayas bien protegido. Yo no creo que tenga pasado. Pero una vez que ya tú lo experimentas, ya una vez que tú lo ves, ya ahí tú le tienes cierto respeto a todo esto. Porque no es una sola sesión, son varias. ¿Nunca has visto como que una lograda en una sesión? No. ¿Cuántas has sido promedio? Yo sé, o sea, yo puedo asistir a una o a dos, pero sé que son más de diez sesiones. Usualmente son más de diez sesiones. Más. Puedes llegar, mira, yo he visto casos inclusive de liberación espiritual, te estoy hablando de lo mío, dos años. Dos años de sesiones. Sí. Qué locura. Puede ser una vez cada quince días, una vez al mes. Pero cuando el espíritu no quiere irse, y mucho menos cuando el demonio no quiere irse, hay que batallar duro, 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 duro. Esa persona ya va a ir recuperando conciencia, ya va a ir recuperando sus hábitos normales de su día a día, va a recorporarse a los estudios, va a empezar a comer, va a empezar a interesarse por su persona. O sea, en esos dos años, esa persona va a empezar a sonreír, va a empezar a soportar el rosario dentro de su cuello, porque, ¿qué pasa? Que no le puedes poner ninguna imagen sagrada. ¿Qué pasa? Lo rompe, lo rompe. No puede. Tolera. Tolera. Entonces, poco a poco, en todo ese proceso, va recuperándose a la persona que se perdió. Porque tiene la mirada perdida, porque le dices, ¿pero te acuerdas de lo que pasó? No, no me acuerdo. Y entiendo que, por ejemplo, bueno, tú me has dicho, obviamente, que las personas que van ahí tienen que ser personas muy fuertes, valientes. Personas capacitadas. Claro. No inexpertas. No inexpertas. Pero estos sacerdotes, por ejemplo, que se encargan directamente de la liberación, ¿tienen que ser como que, entre comillas, puros? Sí, ¿tienen que dedicarse a eso? ¿Un pecado, se podría decir? Claro, claro que sí. ¿Y qué pasa si fuese un sacerdote no tan puro? Yo pienso de que van a tener serias consecuencias más adelante, ¿no? Porque el demonio no se va, regresa. Y puede regresar por él o puede regresar por alguien de los que participaron en el exorcismo. Y entonces... En ese momento se va, pero después regresa. Entonces, por eso demoran esas liberaciones, demoran bastante, ¿no? Hasta que definitivamente ya se fue, ¿no? Ahora puede ser que en la tercera, en la cuarta, se vaya. Puede pasar. Como no puede pasar. Pero la mayoría de las veces las que yo he presenciado, las que me ha tocado a mí ver, se han demorado bastante tiempo. No es que ya se fue, no, eso es mentira. Lo que me ha tocado a mí. Ahora, las liberaciones espirituales, que es cuando el espíritu de un ser desencarnado quiere habitar un cuerpo, también duran nueve u once sesiones, ¿no? También con la finalidad de llevarse su... No, simplemente el espíritu quiere habitar ahí. Quiere como vivir... Quiere habitar. Terrestre. Sí, quiere habitar, quiere tener esa sensación de ser vivo nuevamente, ¿no? De estar vivo nuevamente. Y mayormente, sí, estas sentidas son totalmente negativas. Sí. Ok. Sí, totalmente negativas. Totalmente negativas porque muchas veces dicen, ¿no? Ah, mi hijo se volvió loco, es esquizofrénico, o le gusta mucho el trago, o le gusta mucho fumar, o tiene adicción a las drogas, pero no, está parasitado, está infestado por un espíritu. No, o sea, en una sesión conmigo yo puedo determinar eso, ¿no? O sea, porque yo siento la identidad, ¿no? ¿Qué pasa? Las señales de que tú estás infestado, estás posesionado por un espíritu, son claras. O sea, nunca puedes mirar fijamente a los ojos. Y cuando te digo, dame tu nombre, no me lo das. Y comienzas definitivamente, sí. Pero cuando se ve enfrente a una persona que sí los ve, pues... Claro, a mí me ha tocado. Y yo lo, o sea, lo hicimos con el canal de Latina. Fuimos a ver una situación de incubus dentro de una casa. Y resultó de que al costado vivía la prima, y comenzó a gritar la prima, ¿no? Comenzó a llamarnos. Y yo estaba grabando en otro ambiente. Y mi esposo me dice, oye, Mise, la prima está mal. ¿Qué tiene? Está mal. Dice que deberías irte. Debes de irte, debes de irte. Y yo le digo, así, ya ahorita voy. Pero yo estaba 100% concentrada ahí, ¿no? O sea, en grabar ahí. Y de nuevo entraba mi esposo. La prima está mal. Anda a ver a la prima. Ya ahorita voy. Le digo, déjame terminar acá, porque estábamos pues grabando. Hasta ya una tercera oportunidad. Sigue mal. Anda. Hemos salido. Le digo, ya. Le expliqué a la de Latina, a la reportera. Le digo, vamos a tener que ir a la otra casa, porque algo está pasando. Y vamos, y su mirada estaba así. No me miraba. Mírame. Porque ya estaba posesionada por este espíritu. Era un íncubo. Era un demonio sexual. Un demonio sexual. Hay cantidad de entidades malignas. Una de las tantas son los íncubos. Que te atacan de manera sexual. Esos íncubos tienen sexo con las víctimas. Y la mayoría son mujeres. Pueden ser niñas, pueden ser ancianas. No hay género. O sea, no hay edad. No hay edad. Ya. Entonces, ese íncubo perturbaba a la prima, ¿no? Eran dos primas. En el primer ambiente donde yo estaba, eran dos casas que estaban juntas. En la primera casa, ahí yo estaba haciendo la entrevista, el recorrido en la casa. Correcto. Pero la prima que vivía al costado era la que tenía estas manifestaciones. En ese momento comenzó a atacarla a ella. Y ya estaba mal. Entonces, yo me di cuenta inmediatamente que no era ella. Y le dije a la reportera, le dije, mejor hay que salir afuera, ¿no? Salgan ustedes porque hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué, Soraya? ¿Qué está pasando, no? Le digo, ella está siendo víctima de posesión. Le digo, ahorita está posesión. No puede ser, Soraya. Y ya quería, ponía la cámara encima. No, le digo, hay que tener mucho cuidado, le digo. Porque esto no es juego, le digo. Hay que tener cuidado con ella, le digo. Mucho cuidado con ella porque se puede hacer daño, se puede lastimar. La puede lastimar, mejor dicho, lo que habita dentro de ella, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya, Soraya, más bien tráigame el agua bendita. Tráigame, menos mal que yo voy preparada a todo esto, ¿no? Tráigame mis cosas, ¿no? Soraya, pero lo vamos a grabar de todas maneras. Sí, pero no tan pegada a la cámara a ella, le digo. O sea, más que todo yo cuidaba su reacción de ella, ¿no? Cómo ella iba a reaccionar. Y le sugerí al primo, al tío, no sé quién era en ese momento que estaba con ella detrás, que la agarrara, pues, ¿no? Que la tuviera de alta. Pero por si acaso. Sí. Y comencé a rezar, pues. Y todo lo grabó el canal, pues. Porque tenían que grabarlo, ya estaban ahí. Sí. Y yo siempre le dije a la reportera, ten mucho cuidado, no hables con ella, no hables con ella. Y en una de esas ella habla con ella, o sea, no me hace caso. La reportera habla. Y habla. Que le pregunta algo. Este, no te tengo miedo, le dijo. ¿La reportera ahí? La reportera, porque le dijo, quiero que te vayas, vete, no te quiero acá, quiero que te vayas. La votaba. Y tú le habías dicho que no. Entonces yo ahora le dije, sí, ahorita se va, le digo. Que se vaya, porque le ponía la luz encima y el micro, ¿no? Entonces no quería que le pongan la luz. Y la reportera le dijo, no te tengo miedo. Y se empezó a reír. No me tienes miedo, se empezó a reír. ¿Cómo era su voz? ¿Era la normal humana? Una voz gutural, una voz gruesa. Su risa era... No era voz de ella. ¿Y la reportera cómo reaccionó eso? Ay, no sé cómo se hubiera sentido, pero yo la miré. Yo quería evitar esos momentos, ¿no? Ella dijo eso, este, no me tienes miedo y luego... Ella se rió. O sea, se rió el ser que habitaba ahí y se comenzó a reír. Yo no te tengo miedo, le dijo, no te tengo miedo. Y el espíritu que habitaba en ese momento, que era un incubo, comenzó a reírse. No me tienes miedo, ja, ja, ja. No. Y ella se quedó pálida. Y yo la vi que... Yo estaba concentrada en la chica. Una chica de 16 años. Yo estaba concentrada en ella y yo solamente la veía. Y yo le dije, te he dicho que no le hables. No le hables, no le digas nada, por favor. Porque imagínate, ¿qué más podría haber pasado, no? Entonces, Evita, ya. Y ahí ya recién me hizo caso. Y ya lo grabamos todo. Y todo salió en la televisión. ¿Esa ha sido la peor experiencia que has tenido hasta ahora? Una de las tantas. ¿Hay una que te ha marcado mucho? ¿O esa ha sido como la que más te ha dejado? En el tema de exorcismo, porque eso fue una liberación. En el tema de exorcismo, un chiquito de 11 años que vivía en el Trujillo y lo trajeron acá en Lima y lo asistimos. Porque, ¿qué pasa? Él estuvo hospitalizado en Trujillo y lo habían amarrado en la camilla y todo, porque se contorsionaba, gritaba, hablaba en lenguas. Y los médicos se quedaban así, estupefactos. Decían, ¿qué es esto? Salían corriendo los médicos. Nadie quería atenderlo. Porque estaba poseído. Nadie podía explicar eso. No, y le sacaban todas las pruebas y todo, todo salía bien. O sea, no explicaban qué tenía. ¿Qué hace un médico en esa situación? No, no es que lo único que le dijeron, trae un sacerdote. ¿De verdad? O sea, ¿los médicos sugirieron eso? Por supuesto, por supuesto. Llega un momento en que dice, no, trae un sacerdote. Esto es de Dios, de alguien tiene que ver. No, es que tiene que haber alguien que lo cure, que lo rece, ¿sí? No tiene nada. Entonces, cuando ya pasó eso, lo trajeron a Lima y comenzaron a curarlo acá, ¿no? Un grupo de gente. ¿Qué era lo que tenía exactamente? Una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca. Sí, una posesión. Pero era muy triste porque estaba muy delgadito. No comía nada. No comía nada. Todo lo escupía. No soportaba la comida. La botaba. La escupía más que todo. La vomitaba. Y estaba así. Y yo tengo mis hijos y yo decía, Dios mío, líbrame de todo esto. Protégeme. Muchas veces yo decía, ya no debo de continuar en esto porque se puede venir conmigo esto. Y yo tengo mi familia. Claro, y no, tú no quieres arriesgártela. Y yo decía, no, Dios mío, si yo estoy acá es porque tú quieres que yo esté acá. Yo voy a ser fuerza. Yo no voy a ser débil. Y yo voy a batallar con esto. Porque yo, si tú me has puesto acá, es para algo. Y sé que si a mí me sucede algo así, ya ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y si algo sucede, en mi caso, en mi familia, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo creo en ti y yo me invisto en la luz del Arcángel Miguel. Entonces lo afrontaste sin miedo. Yo siempre me he entregado en alma, cuerpo y espíritu al Arcángel Miguel. Y la experiencia que tuviste con este niño. Me marcó, me marcó porque duró bastante, duró bastante, duró bastante, como un año. Un año. Para que él recupere su fuerza, estaba muy débil. Prácticamente se nos iba ya, se nos iba. Y para que él recupere masa muscular, para que él vuelva a pararse, vuelva a caminar. No se acordaba de nada. De nada, de nada. Y para que él vaya todos los días, no todos los días, sino todos los domingos a misa, reciba la comunión, porque es la mejor forma de protegerse al enemigo, ¿no? Comulgando, recibiendo a Cristo. O sea, hay muchas formas, pero en la católica esa es la adecuada, ¿no? Ir a misa y recibir la hostia. ¿Por qué es la adecuada la católica? Porque la hostia representa el cuerpo de Cristo, ¿no? Y así no seas católico, seas cristiano o no pertenezcas a ninguna religión, seas una persona espiritual. Igual tienes que ver la manera de todo lo que el demonio le tiene rechazo, ¿no? A todo lo que le tiene rechazo, a la hostia, a la agua bendita, a un crucifijo, a lo que represente Jesús. Ahí tienes que tú protegerte de mil formas. Y si no lo eres, empezar a hacerlo o cubrirte con la oración, ¿no? Para que el enemigo se aleje. Y después de todo este tiempo, obviamente, realizando todas estas cosas, teniendo esta larga historia, ¿no? De todo lo que haces, ¿tú sientes que realmente has encontrado tu propósito en la vida? ¿Tú sientes que es tu misión? Mi misión es llevar luz, llevar luz donde hay oscuridad, llevar luz. Yo sé que estoy aportando. Yo cuando voy a un sitio, no voy, miro y digo, acá hay diez espíritus, acá están hablándome. Y agarro y me voy y los dejo ahí, que se queden. No, yo los encamino también a esos espíritus que están perdidos, que no son malos, que se vayan a la luz, ¿no? O sea, les digo que hay un camino, porque si no se quedan ahí o simplemente están en la oscuridad. Muchos me escuchan, muchos se ríen, ¿no? Los espíritus a veces lo quieren, a veces sí, pero yo tengo una misión que va más allá de ayudar a la gente que está en este plano. Hay gente, hay espíritus que están en el otro plano que también necesitan ayuda. Y esa es la misión que yo tengo. No todo es malo. También hay que ayudar. Ahora, Soraya, vamos a hacer un pequeño pauso. Vamos a hacer una sección de lo que son, entre comillas, como preguntas rápidas. Creo que son como preguntas comunes que pueden hacer el público. Hay un espíritu acá en este ambiente. Dame unos segundos para poder conectar con lo que habita en este lugar, ¿sí? Claro, en el edificio más que todo. No aquí, en el edificio. No acá en este espacio, ok. No, no, son entidades que hay acá en el edificio. Lo que yo siento y percibo, porque primero siento energías, ¿no? Comienzo a sentir, comienzo a percibir energías masculinas. Masculinas. Sí, sí hay entidades aquí. Sí hay presencia, sí hay espíritus. ¿Verdad no por el edificio? Por el edificio. ¿Perdidos? Sí, perdidos. ¿Ninguno negativo? Hasta ahorita lo que estoy percibiendo no es negativo. Vale. Muy bien, comentado la última vez que había uno acá, que también estaba como rondeando, que se sentía un poco perdido. Me dijeron supuestamente el nombre, no que era Jorge. No sabía mentir algún nombre. Pareció loco eso, nos comentó que había muerto en el tercer piso y que, bueno, rondeaba por el edificio, ¿no? ¿Pero han constatado que realmente había muerto en el tercer piso? No hemos verificado nosotros personalmente, porque la verdad es que ni siquiera sé a quién me acercaría para preguntarle si es que hay una persona que ha muerto en el tercer piso. Tampoco creo que me gustaría meterme en, no sé, investigar. Pero eso es lo que nos han comentado, ¿no? La persona que vino acá, evidente. Medio también nos comentó. Yo siento tres, tres presencias masculinas, ¿ya? Siento la energía. Y los he sentido porque se han asomado por la ventana del tragaluz. Ah, ok. Una persona mayor. Y la otra. Bueno, una persona tendrá, el hombre mayor, más de 60 años. Lo que pasa es que no quiero conectar con estas almas, porque de hecho que necesitan ayuda. Y cuando yo lo hago, definitivamente tengo que cerrar esto. O sea, lo que yo estoy abriendo, tengo que cerrarlo, porque como te vuelvo a repetir, no es solamente, ah, ya, me dijo, hablé y ahí quedó. Sino la misión de un verdadero medium es ayudarlos. Es que es lo que quieren. Por algo se están manifestando. De hecho, necesitan ayuda o quieren comunicar algo. Pero el hombre es un hombre mayor. Lo veo con saco y corbata. Lo veo con poco cabello. Y lo veo como muy acongojado, muy triste. Lo veo ahí. Su nombre comienza con A, porque es lo que yo siento. Y es un hombre mayor. Las otras dos presencias sí están también ahí. Ok, bacán. Pero bueno, entonces nada negativo. No es nada negativo. Y sería lo mejor ahorita, no sé, después colocar una velita. Ok. Vale. Porque ya desde que tú sabes que hay presencias, entonces tienes que enviarle luz. Yo sé que existe, yo sé que estás en otro plano. ¿En qué ayuda a esa velita? Le envías luz. Le envías luz. O sea, es como que tu sentimiento se manifiesta a través de esa vela. Le envías luz. Preguntas rápidas. Vamos con la primera. ¿Es cierto que la mayoría de nosotros hemos tenido vidas pasadas? ¿Cómo funciona un poco ese tema? El espíritu es inmortal. Y el espíritu tiene que regresar a vivir experiencias humanas para poder curar karmas, para poder aprender. El alma tiene que pasar por esa etapa de aprendizaje. Y en una sola vida no podemos aprenderlo todo. El alma tiene que reencarnar para poder completar su verdadera misión aquí, en este plano terrenal. Y de ahí, trascender. Muchas almas tienen el libre albedrío. Al morir, o de trascender, o de reencarnar. Correcto. Entonces, es ahí donde también te quedas vagando. O sea, eso ya depende de tu libre albedrío. Vamos con la segunda. ¿Qué tipo de cosas suelen atraer espíritus o entidades malignas? Cuando juegas la Ouija, cuando dices, no pasa nada, vamos a jugar la Ouija, abres un portal que muchas veces lo sabes abrir, pero no lo sabes cerrar. Las personas que dicen, jugué la Ouija, ¿y la cerraste? ¿Cómo es eso? No sé, cerra la Ouija. ¿Que no cerraste lo que abriste? No. Igual, prendes la vela y la dejas prendida y no la sabes apagar, ¿no? Abriste un portal, pero no lo supiste cerrar. Ahí entran. Ahí entran. Entonces, de todos los que juegan la Ouija, uno o dos son los más sensibles. Son los que están pasando por un mal momento. Son los que tienen su vibración muy baja. Y ahí se meten. ¿A través de qué otras cosas podrían sentirse de repente atraídos? La Ouija, cuando haces algún tipo de pacto, algún tipo de ritual, magia negra, en casa, o le mandas algún tipo de daño, magia negra a alguna persona, ahí asisten entidades demoníacas, asisten entidades oscuras. Pero entonces, ¿para qué pase eso? ¿Para que se sientan atraídos? Entonces, en todo caso, tendrías que realmente estar como buscándotela un poco. Claro que sí. Realmente buscándola. Claro que sí. A veces también tú llegas a una casa y dices, acontecen situaciones extrañas, huele a podrido, hay muchos insectos. Llegas a esa casa y a veces tú ni sabes que hay algo enterrado ahí. Algo que está, de repente, algún tipo de trabajo, magia negra, está enterrado. Y al enterrarlo y hacer todo este ritual, estás abriendo un portal. Cuando hacen magia negra, invocan a demonios, invocan a entidades oscuras, invocan a espíritus del bajo astral, que son muchos. Entonces, al invocarlos, entran y ya se quedan en este plano terrenal. Entonces, comienzan a infestar la casa, quieren habitar un cuerpo. Entonces, sí que hay situaciones que a veces tú ni te imaginas y dices, pero ¿por qué? ¿De dónde salieron? Pero siempre hay una raíz, siempre hay un por qué. No es que el demonio está acá porque a mí se me ocurre, no. Siempre hay un detrás. Ah, no, acá hay algo enterrado. Acá es un daño dirigido a alguien. Acá, este muñeco, de repente, ¿dónde lo has traído? ¿Quién te lo regaló? ¿Dónde estuvo este muñeco anteriormente? Tal vez está utilizando ese muñeco, esta entidad maligna. O sea, no es por las puras que llega el enemigo a tu casa. Alguien le abrió la puerta. Objetos que tienen algún tipo de pasado también. Claro, alguien le abrió la puerta, alguien le dijo, entra. ¿Y eso aplicaría para ropa usada, por ejemplo? Sí, todo se infesta. Todo, todo. Todo se infesta. Entonces, yo vendría tranquilamente, podría ir, no sé, a comprar un lugar de segunda mano. Entonces, me comprar una ropa que ya tiene una historia y podría infectarme entre comillas. Claro, porque tú comienzas a percibir la energía, ¿no? Yo, por decir, soy muy cuidadosa con eso, hasta con las cosas nuevas, ¿no? O sea, a mí me regalan algo, yo observo el comportamiento de esa prenda, de ese objeto. Lo observo detenidamente, ¿no? Entonces, si comienza al día siguiente, algo sale mal, algo de lo normal, que para mí es anormal, yo inmediatamente lo agarro y lo boto. No, esto no me gusta, esto me trema la vibra. Porque de repente alguien también está tratando de hacerte daño. Yo siento la energía. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? A ti te regalan una sortija, no sé. Lo vas a colocar en un platito con bastante sal. Puede ser sal de maras, sal marina o sal de cocina, si no tienes... Cualquier sal, básicamente. La sal, nada más. Cualquier sal, básicamente. Así es. Realmente cualquier sal. En un plato pones la sal y pones la sortija. ¿Cuánta sal, más o menos, como...? Un platito, que lo cubra. Esa sal se va a empezar a humedecer y se va a enegrear. Si es que tiene algo negativo. Si está el objeto poseído o está infestado con alguna maldición, con algo dirigido hacia ti. Porque no viene solo, pues viene con alguien que va a venir a perturbarte y va a venir a cruzar tu camino. Claro, porque dices que están asistidos por demonios o... Entidades bajo astral. Entonces, inmediatamente tú te vas a dar cuenta. Esa es una de las tantas formas. Pero si no pasa nada, no hay nada. No hay nada por qué preocuparse. Y por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo, una persona en general, para evitar que un espíritu o una identidad maligna, en este caso, se aferre de ti? Evitar hacer cosas que no te corresponden. Por decir, ir a cementerios de noche, sin la debida protección, jugar la ouija, hacer rituales. Porque muchas personas dicen, no, yo hago esto. Se van, no sé, a donde los brujitos que de repente tienen cráneos. Que muchos de esos cráneos son profanados. No, sí, me va a hacer un amarre. Jugar con lo desconocido, ¿no? O sea, mejor no meterse a hacer cosas que no te corresponden. Porque en lugar de hacer el bien, vas a terminar por atraer entidades del bajo astral. Porque a veces me dicen mis pacientes, ¿no? Me he ido a hacer una limpieza. ¿Y dónde fuiste? No, el lugar era todo oscuro. No había luz y habían puros cráneos. Y sentía unas voces extrañas. ¿Dónde te has ido a meterle? Digo, no, pero me han dicho que me van a florecer. ¿Quién te está floreciendo? ¿Sabes quién te está floreciendo? ¿Sabes quién? O sea, ¿sabes a quién pide ayuda ese brujo? No, no sé. Está todo oscuro, está en cráneo. ¿A quién crees tú que estás solicitando ayuda? A espíritus que no descansan, que necesitan luz. Y a cambio, los brujos le dicen, yo te ayudo a trascender, pero tú me tienes que conceder deseos. Tú me tienes que ayudar. Y los tienen prisioneros, a esos espíritus que trabajen para ellos. A los demonios. ¿Sabes a quién estás solicitando ayuda? Ay, Soraya, no sabía. ¿Tú crees que esos espíritus tienen el poder de florecerte? No, le digo, por eso todo me va mal, estoy peor que antes. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado a quién invocan, a quién están solicitando ayuda, porque después vienen las lamentaciones. Pero bueno, muchas personas obviamente por desconocimiento, ignorancia, no saben lamentablemente. Claro, es que ven unos cuantos santos o ángeles y un montón de cráneos. Ah, yo hago el bien y también hago el mal. Desde que te dice eso, ya, descártalo. Chao. Porque o eres luz o eres oscuridad. O eres brujo malero o compactado con el demonio o trabajador de luz. Que hay muchas personas que trabajan en la luz. Que son sanadoras, sanadores, chamanes, verdaderos chamanes que trabajan con la luz. Pero ahorita cualquiera dice que chamán, curandero, sandero, brujo, bruja, videntemente, todo el mundo se atribuye cosas que no les corresponde. Pero bueno, para eso uno tiene que informarse. Y ahora con las redes sociales es imposible que no se engañen. Yo creo que ya uno como que va descartando, ¿no? Seguimos. ¿Cómo es que uno se puede dar cuenta que le están haciendo brujería? Cuando pierdes peso. El primer síntoma. Mira. Pierdes peso. De un momento a otro comienzas a bajar de peso, se te cae el cabello. Comienzas a tener un tono de piel amarillenta, diferente. La mirada perdida. Es como que todo el tiempo estás... Como que te vas. ¿Distraído? Distraído, te vas. Entonces ya ahí son síntomas de que algo está pasando contigo. Ojo que primero hay que descartar, hay que ir al médico, hay que ver si tienes un tema de anemia, si tienes alguna enfermedad, no, o sea, no es que hay. No es todo lo físico. Pero si todo va de la mano, o sea, uno con otro síntoma y aparte vas a hacer tu chequeo si todo está bien, que ahí sí sospechas de que hay daño. Pero yo creo en lo que me toca a mí ver, ¿no? El daño va con todo y te bajas de peso en una. O sea, pierdes peso. O sea, no hay forma de que un gordito diga tengo daño. No hay forma, ¿no? Que esté todo cachetoncito, rosadito. Que vaya a mi consultorio y me diga, Soraya, tengo daño. Soraya, no puedo dormir. Soraya, tengo pesadilla, tengo daño. No, tú tienes cualquier cosa menos daño. O sea, hay un tema ahí energético. Tal vez puede haber un almita ahí que esté deambulando y te está molestando, ¿no? Es posible, claro. Pero no tienes daño, pues. O sea, daño, magia negra, eso es otra cosa. O sea, sí o sí, si te hacen daño vas a estar perdiendo peso, ni forma de que la persona sobrepesice. No, no, no hay forma. El color de tu piel cambia totalmente. Te pones muy blanco, te pones muy amarillo, pero la cosa es que yo lo veo así, ¿no? Yo siento a la persona cuando tiene daño. Entonces, no, no hay forma. Ahora, ¿realmente existe el cielo y el infierno? Yo cuando he hecho conexión con los espíritus nunca me han hablado de un infierno. Ok, bacán. Nunca, nunca me han hablado de un infierno ni me dicen que están quemándose las llamas. No, no. Qué bacán. De un cielo, supuestamente sí, porque sienten paz, ¿no? ¿Qué quieres? Paz, paz. Hay un sitio donde hay ángeles, sí, ángeles. ¿Has visto los ángeles? Sí, sí hay ángeles. Pero yo se los pregunto para que queden registradas, ¿no? Esas voces, para que queden registradas, para que mi público del YouTube lo vea, ¿no? Porque yo sí sé que eso hay, ¿no? O sea, hay ángeles, hay demonios. Pero no me hablan de un infierno, sino es como que todos estuviesen como sectores, como lugares donde hay muchos demonios y hay muchos ángeles y hay mucha paz, como hay mucha oscuridad, ¿sí? Así me lo interpretan ellos. Ahora, ¿es cierto que nuestros familiares ya fallecidos nos pueden observar? Nos escuchan, nos pueden ver, nos pueden dar mensajes también. ¿En todo momento, sí? ¿O sea, están observándonos nada más? No todo el momento es que estén con nosotros, pero sí cuando ellos deciden estarlo, sí cuando ellos deciden quedarse, sí. Mira. Sí, hay muchos que trascienden, ¿ah? Dicen, no, ya mi hijo está bien, ya tengo que irme a un plano superior, sí. Pero ojo que ellos pueden venir en algún momento a socorrerte, a avisarte, a decirte todo va a estar bien o a decirte todo va a estar mal o a querer conectar con un medio y decirle ayúdalo a mi hijo, ¿no? ¿En sueños tal vez? En sueños también. ¿Muy probable? Sí, más que todo en sueños, más que todo en sueños, porque ellos te dan señales en sueños. Entonces, hasta si han, por ejemplo, ascendido a otro plano, como que avanzan, ponte, supuestamente determinaron que ya estás tranquilo y que pueden progresar, entonces avanzan, pero igual podrían regresar en un momento para avisarte de algo. Sí, 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 pueden venir de sueños. ¿Tienen como esta cierta presencia un poco? Sí, no se pierde la conexión. Ok. No se pierden. Es más, ellos, muchos de ellos, de los seres que ya partieron, esperan que toda su familia trascienda para poder reencarnar juntos. Vale. Entonces, hablando de reencarnar, ¿crees que después de la muerte existe la reencarnación? Sí, yo sí creo. Yo sí creo. ¿Tú consideras que has tenido ya múltiples vidas? Por supuesto. ¿Cuántas? Once vidas. ¡Wow! ¿Y tú puedes ver cuántas vidas tienen las demás personas? A través de la regresión, sí. ¿Qué es la regresión? Yo no la puedo ver, pero sí la persona lo puede experimentar. ¿Cómo? Es una terapia de regresión, en profunda meditación. Ojo, yo no utilizo ayahuasca, tampoco hipnotizo, ¿no? Yo simplemente hago que la persona se relaje y en un laxo de 10 minutos entre en un profundo estado de meditación, de relajación. Como trance. De relajación. Casi como trance. Sí. Entonces la persona todo el tiempo está escuchando, está semidormida, diría yo, ni dormida, está completamente consciente. ¿Por qué no lo consideras como una hipnotización? Porque no lo, no le hipnotizo a la persona. Yo no utilizo ninguna… Sí, yo todo el tiempo está consciente. Por ejemplo, hace poco tuvimos a un hipnoterapeuta acá, que también es un psicólogo, que nos explica un poco eso, que la hipnosis como que no es lo típico que ves en películas o en redes o en medios, en realidad, sino es un poco lo que acabas de describir. En realidad es como un ligero trance. La persona está consciente, o sea, al menos como él describió la hipnosis, y que dentro de ese trance y esa sesión también pasa esto de regresiones y cuentan vidas pasadas y todo eso. Así es. Tiene mucho sentido, la verdad. Así es. ¿Qué pasa? Que cuando estás en una profunda meditación, una profunda relajación, puedes abrir los ojos en cualquier momento. En un estado de hipnosis no, porque tienes que recibir una orden. Ok. Una orden para cerrar los ojos, una orden para abrirlo. Entonces, no creo que sea lo mismo, pero sí todo el tiempo estás consciente. Hay muchas personas que despiertan de una hipnosis y dicen, no me acuerdo, como hay otras que sí. Claro. Pero en este estado de meditación que yo hago, todo el tiempo te vas a acordar de todo. Claro. Es más, me ha pasado que mis pacientes, sí, yo escuchaba que pasaba, no sé, el heladero. Yo estaba escuchando, escuchaba que se movía la ventana, yo estaba ahí. Pero también sentía cuando me hablaba, se sentían todo. Están presentes. Así es. Entonces, sí o sí, ¿crees que es un ciclo? Vivimos, morimos y reencarnamos en otra persona. Así es. Reencarnamos. ¿En otra persona? Salvo que hayamos… Como otra persona. Sí, como otra persona. Salvo que ya nos corresponda subir a la luz o ya hayamos completado nuestras vidas. O sea, podemos completar ya el ciclo. Pero entonces, ¿qué determina si es que estás… Por ejemplo, porque tú dices, bueno, morimos, reencarnamos. ¿Qué determina cuántas veces tienes que reencarnar? O sea, ¿qué determina cuando ya terminaste tu vida? Es un misterio. Según la angeología, 11 vidas. Según la cultura de la India, la India dice 108 vidas. ¿Este sería tu última, según la angeología? Según. Ya me toca, ya me toca trascender, no reencarnar. Entonces, y así, ¿no? O sea, son varias culturas, varias ideologías, según tradiciones, pero todo es un misterio en realidad porque uno todavía no lo ha experimentado, ¿no? Pero sí, las vidas pasadas, sí, yo las he experimentado, ¿no? ¿Y puedes tener como recuerdos de cómo fueron tus vidas pasadas? Sí, porque a la hora de hacer una regresión recuerdas cómo falleciste en una vida anterior. ¿Qué caso? Que fuiste en tu vida anterior. ¿Cómo falleciste? Puede ser muy chocante eso, ¿no? Claro. Sobre todo si en tu vida actual tienes muchos traumas, muchas fobias, muchos miedos. ¿Qué generas eso, no? Dices, ¿pero por qué? Mira, a mí me tocó ver una paciente que llegó a mí, que se vio a un montón de sitios, pero a ella le dolía mucho la garganta, mucho, mucho, no podía pasar alimento. No podía pasar alimento y se vio a curar del daño, le habían dicho que le habían hecho brujería, se vio a sacar placas, resonancias, ecografías, todo, no tenía nada. Pero ella no podía pasar alimento, ya todo líquido, todo líquido y no podía comer porque y se le venía y cuando tenía crisis de repente en la familia, algún problema, peor era. Se le cerraba acá. Entonces ella venía a mí porque me decía, Soraya, yo necesito saber qué es lo que tengo y yo quiero sanarme, no quiero vivir así. Obvio. Entonces yo la vi en mis cartas y le dije, mira, lo que tú necesitas es sanar una vida pasada, ¿sí? Y lo que tú necesitas es curar tu karma y lo que tú necesitas es hacer una terapia de regresión conmigo y saber de dónde proviene ese dolor y por qué no se va. Ya, Soraya, yo me pongo en tus manos, yo quiero saber, quiero estar bien, quiero conocer de por qué estoy así. Claro. Ya pensé, fuimos a la terapia de regresión, le eché en la camilla, se quedó totalmente relajada, retrocedimos porque pasamos, retrocedemos esta vida hasta la vida anterior. ¿Y a cuántas había tenido? No, no, o sea, regresamos a una vida anterior, no a todas sus vidas. Ok, pero de todas formas, o sea, cuando tú estás haciendo esa sesión, asumo que igual pudiste interpretar cuántas vidas había tenido. Más o menos tenía unas seis vidas anteriores, ¿sí? Unas seis vidas, pero estaba en su séptima vida y retrocedimos hasta la número seis, ¿no? Y cuando regresamos a su vida número seis, ella se veía muy angustiada, era una mujer y me decía, tengo 40 años, era mayor, ella era una joven la que fue a buscarme, y lo que ella comienza a visualizar es de que ella agarra una soga y se ahorca. Pero antes de morir, comenzó a sentir toda esa angustia y ese dolor acá en el cuello. Esa sensación, ese dolor, la marcó tanto que en esta vida no podía pasar alimento. ¡Qué fuerte! Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Porque dice que en ese laxo, que son segundos... Claro, ¿qué puede sentir? No quería morirse. Se arrepintió. O sea, obviamente se murió. Quería como regresar y ya no podía dar vuelta atrás. Y fueron segundos y se quedó bloqueada totalmente. Dios mío. Lloró, 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 lloró. Y hasta que aceptó que lo que había hecho, perdónate, perdónate por esto, perdónate. Perdona, perdona la situación sana con el arcángel de Saquiel. Cubrimos toda esa situación con luz violeta para transformarla en luz. Y la hice regresar a esta vida. Regresó, ¿no? Porque hacemos un conteo, todo. Y vino totalmente aliviada. Ya no sentía él... Ya no sentía dolor en su garganta. Fue un proceso. Porque no es que al día siguiente comenzó a comer. No, fue un proceso. Claro, poco a poco. Sí. Pero ya un alivio al menos. No es automático, pero yo le hago un seguimiento a mis pacientes. Me dicen, Soraya, ya estoy bien. Soraya, gracias, Soraya. Pero ya se pudo como marcar ya ese proceso. Claro, ya pasó. ¿Una sesión nada más? Sí. ¿Cómo ya no tuvo que volver? No, ya no. Simplemente un seguimiento, ¿no? Claro. Y se hizo otro tipo de terapias, ¿no? Limpieza de Laura. Ya, pues, con más confianza, más tranquila. Ya. Bueno. Es totalmente diferente, pues, la situación. Pero imagínate todo lo que puede sanar, ¿no? Obvio, obvio. Y en esta sesión, ¿puedes recibir más datos? Ya sea el año en que viviste tu nombre. Sí, la persona habla. Yo le pregunto, ¿en qué año estás? Te dice. Te dice detalles. ¿Estás hablando con esa persona de la vida pasada? Claro. Ok. Te dice su nombre, te dice cómo está vestida, te dice en qué lugar vivió, dónde es, la ciudad, el año, el país, todo te dice. ¿Quiénes más están contigo? Estoy con un señor. ¿Y cómo es ese señor? Me habla de cómo es, su nombre, todo. Y le digo, ¿a quién se parece? ¿Te parece un familiar? Sí. Sí, me encanta su energía. Sí, siento que es muy familiar, me gusta. Entonces, a la larga, nos damos cuenta, pues, que sí, también, esa persona tenía características del papá, de la mamá, ¿no? Personas que han reencarnado con ella también en esta vida. Bueno, es hora que tengo. Ay, es un tema muy amplio. Es una locura. Cada vez que escucho que se explayan en este tema, me quedo tan incrédulo con todo el detalle que pueda haber, cuán complejo, cómo son las ramas. Es todo un mundo que no logro entender aún, pero poco a poco creo que me estoy hablando. Pero te da bastante curiosidad. Me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad. Quiero como entenderlo. Es que es muy loco, es muy loco para mí. Incluso quiero llegar al punto de creerlo mucho más, ¿no? Mucho más de lo que... Bueno, en realidad no es que crea mucho, pero me gustaría. Realmente me gustaría. Me parece muy interesante. Entonces, bueno, Soraya, tengo dos últimas preguntas para ti. Ya. ¿Qué es la meta más reciente que te has propuesto? ¿Cómo? ¿Cuál es la meta más reciente que te has propuesto? Llevar todo esto a internacionalizarme, ¿no? Bueno, ya lo he hecho con Telemundo, lo he hecho con TV Azteca. He podido grabar con ellos, ¿no? Me han entrevistado, pero sí quisiera que me conozcan mucho más, ¿no? Y sobre todo, abran su mente, ¿no? No sean tan cerrados y sobre todo el amor de los ángeles, ¿no? Llevar esa luz de los ángeles, que sí existe el arcángel Miguel, que sí existen seres de luz y cómo prender una vela, cómo apagarla. Toda esa información que yo he canalizado, compartirla con todo el mundo. Eso sí me gustaría. ¿Y a todos, básicamente? Sí. Ok. Sí. Y decir que no todo es malo, que no todo es demonio, que no todo es brujería. No, que hay formas de protegerse. Que hay formas de luchar contra el maligno. Finalmente, Soraya, ¿cuál es la mayor meta que tienes en tu vida? No, nada. Simplemente ser yo, ¿no? Ser yo. Encaminar a mi familia, en el amor de Dios, ¿no? Esa es mi meta. Increíble, Soraya. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir acá. Diles cómo te pueden encontrar en redes. Ay, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta entrevista, esta conversa. Y si tú tienes algún caso paranormal, alguna historia que compartir con nosotros, mi canal es Investigación Paranormal Oficial. Me encuentras en TikTok, en Instagram, en Facebook. Mi WhatsApp para reservar una consulta conmigo, ya sea que te puedo asesorar en Evidencia, en la media unidad, conectar con el ser que ya partió. Al WhatsApp 990-14-10-16. Y si escribes del extranjero, agregas el más 51, 990-14-10-16. Salgo en radio, radio y citosa, radio y televisión. A partir de la medianoche en la hora esotérica, ahí también asesoro mucho a la gente que llama. Y también tengo un espacio en el diario Trome, todos los lunes al mediodía. Así que entras a la transmisión en vivo y ahí también puedes hacer tus consultas. Gracias por la invitación. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, fa. Chau, fa.